Fulanito Fulanito ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Eres el Fulanito ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito Hasta que nos guste bien Mueve lo que te aprieta neta Lo gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra vez Sí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde esta fruta Eres el Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos gusten de aquí Me compro una jibeta Me compro una roleta Bases de cadera Bases de cadera Aquí yo te me muevo Y te saco lo que quieras Gracias Tú vas bailando Tú vas bailando Tú estás montando un cajebola Y el que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Va a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú no me entiendes Y dime quién lo detienes Si cuando sacas la manilla Toditas son de cienes Zapatos Louis Vuitton Caldera Louis Vuitton Le gusta la Supreme Y a mí es un chapón Oh Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El fulanito El fulanito El fulanito Que me tiene el oña El fulanito Hoy lo vamos a la vaina El fulanito El fulanito El fulanito El fulanito El fulanito El fulanito Bailando apretadito El fulanito Hasta que no bote De aquí Vamos a bailar El apretadito Fulanito